Noticias internacionales, el avión paquistaní sin estrado el miércoles habría emitido una señal de socorro antes de estrellarse, provocando la muerte de las 47 personas que iban a bordo. Las autoridades paquistaníes revelaron que el vuelo accidentado al norte del país emitió un llamado de socorro antes de perder contacto con el radar y estrellarse. Uno de los motores turbohélice del avión falló y se precipitó a tierra en una zona montañosa mientras viajaba de Chitral a Islamabad. Murieron las 47 personas que se encontraban a bordo, incluido un famoso cantante que viajaba con su familia. Se ha iniciado una investigación para dar con las causas del accidente, el cuarto de ese tipo más mortífero en el país. Para ello se analizarán las cajas negras que ya fueron recuperadas. A los familiares de las víctimas se les pidió muestras de ADN para ayudar en el proceso de identificación, el cual avanzaba a través de la revisión de huellas dactiladas.